¡Hola, hola! Espero que te encuentres súper, súper bien. Tenemos un nuevo cabellito gratis que está súper bonito y se trata de este cabellito con un moñito súper coquet, súper bonito, que encontraremos dentro de esta experiencia. El método de obtención solamente es reclamar y obtener. Esto en cuanto se llegue a la meta de 65.000 likes. Es una meta muy sencilla, lo cual probablemente se cumpla el día de hoy. Hasta el momento llevamos 63.777 likes, aunque tal vez en este momento ya haya subido esta cifra. Así que te recomiendo que vayas y le des una manita arriba a esta experiencia para que, pues nada, podamos obtenerlo. Activa la campanita de notificaciones de mi canal porque te voy a estar avisando cuando esté disponible para que solo entres y reclames este lindo cabellito. Así que no olvides dejarme tus comentarios, sugerencias, suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Seguirme en muchas redes sociales. Nos vemos en el próximo video. ¡Bye!